saliendo ahí ahí joder tío la puta cg por las tincheras hay un señor mato a un señor de la manera más random por la cuneta a la izquierda de la carretera podríamos intentarlo vea m si lo ha intentado pero por ahí delante ha hecho de donde estás por las tincheras me han matado antes porque vas por las trincheras hay que no ir por las trincheras quiero ver si me cuero entre los dos hq pero tengo una mala suerte a ver me han muerto el parque uff no tío ves es que es mala suerte que es justo lo que me acaba de disparar ahí abajo estoy muerto muerto también había otro por ahí otra cabecita si si era un tiro pero no no ahora salgo y echo otra muerto ese segundo ostia 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 espérate 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 si si lo acabo de escuchar tiene que estar cerca tiene que estar muy cerca eh he echado una vengada a ver si lo vemos coño como que acabo de ver una vez aquí ahí delante dos en mi pin dos en mi pin dos si si justo ahí y otro allá espérate espérate ostia no tengo ahora nada le tiro humo y lo arrasa hay un señor también allá detrás a ver si me acerco vale nos están entrando eh te cargo si se lo he dicho a la artillería que pasa es no me ha hecho ni un puto caso quien es ahí hay un tanque tu y esta activo eh ahí está moviéndose el de la artillería es un señor que está en tanque pero no de comandante de tanque no yo creo que va a ser más fácil colarnos por la parte derecha eh si tiene pinto aquí hay un tío aquí otro tío joder con los lagazos de mierda tío vale es que tienen aquí un garris tienen un garris aquí ah perfecto ahora lo marco si puedes quitarlo mejor si no lo marco quitándolo ahora y ahora llega un tanque que me ha visto quitar el garris y se ha chinado también es comprensible vale ahora voy otra vez para allá a ver si nos matan esta vez vale no han matado a nadie eh lo mismo esta por ahí este era por ahí o se han ido B A M A Y A I eso si te lo digo si este esta marcado tanque enemigo tanque enemigo un IS3 tanque enemigo avanzando y a ver si lo jodo con el humo ¿le has disparado tu? textura no si no esta aqui no no esta aqui vale ya casi hemos capturado que limpo ya lo han tomado por culo eh me lo he cargado ha venido a vacilar con la PPSH y se la ha llevado esto le hice un marca de tanque voy a poner la banderita y dale con los lagazos en la casa esliza perdemos hostia delante viene en la casa eso muerto en la casa me viene gente me viene gente me viene gente yo estoy solo eh no cuidao porque no tengo baje vamos mardeo vale Hay aquí algo, creo No sé si me cae algún comandante o un tanquista Tengo delante gente tío, pero no logro verlo Creo... No tengo nada para luchar contra ella Voy a intentar Voy a intentar jugarla Esta casa me molaría Si recuerdo como subir el tejado Si no, es lo que te digo, me falta un segundo piso Espera, espera, creo que puedo subir Si, estoy en el tejado Va delante, en la misma casa de antes, hay gente Me están disparando aquí A ver, estoy mirando Más o menos Voy a quitar los que refuercen Ahí tienen algo, casi... No, aquí, aquí Mira, estoy viendo el ADP He hecho una vengada O la lumbia O esta ADP Recargando Mira, ahí tiene todas las marcas Oficio ¿Me escuchas? Nada Coño, hijo de puta ¿Se está cambiando la casa esa? Si, exactamente Ahora Coño, con la munición de la FG de mierda, tío Tiene más de menos munición esto que la hostia Están reforzando un montonazo por aquí Tienen que tener algo por ahí Si, si, seguro Me voy a poner ahora el Mauser Ya, ya, ya Estoy escuchando Delante mío había uno Ah, vale, es que hay un tanque Delante mío En esa casa había un señor Por ahí Como sé Vale, lo veo Muerto Sí, también viene un deserro Siguen reforzando por ahí Marcaselo a mi Keiko Porque desde ahí pueden Voy Ahora cuando salga Le marco Vale Vamos un segundo ¿Ves el humo? Eh, no Hostia, 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 hostia Hostia, me han visto Cuidado Cuidado con eso ¿Ves el humo? Yo lo estoy pillando entre la casa y el humo El humo ese Saltan por aquí Y se meten en esas trincheras Vale Si, no Es que Por esta casa había un montón de gente Ya sé, ya sé En la casa amarilla y en la ventana Hay un hijoputa Rapando mega 2x3 Y en la verde En la verde también, Nacho Esas casas están llenas Esas casas están llenas Ah, vale Keiko, voy a echaros una bengalapa ahí, ¿vale? Vale Vale, me maté al que me decías Buscando la DP Uff Joder No doy ni una hostia Encima hay un tanque, tío Ahí La DP debe de ser del tanque Buscando ventanitas Keiko ¿Dónde? Hay dos tanques Uno a la izquierda de mi OP Y otro a la derecha Ah, coño Recuerzan frontalmente de nuevo ¿Cómo? ¿Cómo les doy con el cari y no los mato? Joder Joder Madafa que Se ha metido en la casa esa De tu derecha ¿Te está pasándome un tanque por al lado? Sí Acabo de pasar un tanque por al lado, ¿eh? Pero a poco Sí, el lo pez está en rojo No lo he quitado, pero sigue Vale, es que Es guite Uff Hombre, sí Hostia, las trinceladas del punto están llenísimas Estoy quitando ametralladoras Uno, la cabeza que veo, la cabeza que quito Joder Aquí hay un señor por aquí Tengo a alguien cerca Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda Sí, yo estoy Va, no puede ser, tío Me ha matado Me van a quitar el opi Me van a quitar el opi Voy a ver si puedo colocar el otro Es que ahora justo estoy muy en medio Están en la casa donde está el opi Mucha gente, ¿eh? Ando en esa casa Mucha gente Me han pillado A lo mejor cuela, ¿sabes? Sal y agáchate, ¿eh? Estás ahí en medio Oh, cabrón, si están al lado, al lado Claro que no Por eso no me dejaba poner Escucho Gary Aquí, aquí dentro Coño, al lado Quitándolo, 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 quitándolo Gary Gary son fuera Gary ha quitado el punto de ataque Y detrás tienen que tener algo A veces va a ser salir con la ametralladora Y me meto ahí Esta casa está tomada Ya no sé si tienen más cosas por algún otro lado O sea, a ver, contando que tenían ese agarre ahí No más cerca, no creo que tengan Tendrán un opis Opis fuera Perfecto Voy a la casa blanca esta Que por cierto, no sé cómo se sube arriba Coño Coño ¿Alguien sabe cómo se sube a la parte de arriba de las casas amarillas? Creo que ahí tienen algo No estoy seguro Ala, la cámara está mal Voy de momento a poner un opi aquí De momento Si me deja No encuentro un tirador que tengo conmigo, tío Me está poniendo las nervios Voy a tirar humo y avanzar Vale, lo tengo en la trinchera Hijo de puta ¿Has comido en la mina? Esta de puta está tumbado ahí Creo que se ha comido la mina Ah, no Para, 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 para Hay uno delante, hay uno delante Creo que no sabe ni dónde está No puede ser verdad Man Muerto por palazo ¿Qué dices? Sí No se ha enterado ni que le he ido por detrás a meter un pato Ahí tenéis mi última ganda Tengo aquí, eh Detrás de la valla Detrás de la valla metálica Detrás de la valla metálica Vamos a darle puntecos a nuestro pato Apagate, no mire pato No se me ha gustado Luego esto se sabe y luego esto se dice Si te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho